Hola mis amores, aquí les comparto una receta, esto es un bistec encebollado, aquí estoy lavando mi carne, ya tengo la carne cortada a mi gusto, aquí lo estoy lavando como pueden ver, aquí yo estoy agregando un poco de vinagre de manzana, para lavar bien y también ayuda para que la carne se ablande más rápido, ya la lave, ahora procedo a sazonarla, aquí le agrego adobo, pimienta, un poco de sazon completo, abajo en la caja de descripcion le voy a escribir todos los ingredientes, aquí le estoy moliendo un poco de olidano fresco, ahora muevo, taco y entro a la nevera, mínimo media hora, 45 minutos, aquí ya estoy lista para cocinar mi bistec, aquí en un sartén, le echo un poco de aceite, le hice aceite de spray, agrego la carne, es muy importante que la carne tenga espacio, que se pueda abrir por completo, esa agua como pueden ver, la voy a guardar, y mas adelante la vamos a utilizar, aquí ya la carne se esta cociendo, aquí no le agregué nada de agua, este es el agua natural de la carne, y le sigo volteando para que el otro lado empiece a cocerse, así que voy a agregar la carne, y estoy agregando al sartén un poco de aceite, perdón, un poco de salsa china, un poco de cilantro, un poquito, no mucho, un poco de salsa de tomate, un poco de salsa de aceite, ahora voy a agregar la carne, otra vez, esto va a ser una salsita, para la carne, voy a agregar un poco de color, agrego un poquito de agua, no mucho, solamente un poquito, pero voy a agregar claramente, un cuarto, media taza, ahora vamos a dejar hervir, aquí como pueden ver, nuestra carne esta hirviendo, no se ve usted, removemos, no importa tanto, coserla de los dos lados, solo agregamos, solo agregamos de vez en cuando, ahora voy a agregar la cebolla, yo en esta ocasión estoy utilizando cebolla blanca, puede usar la cebolla que guste, y la cantidad que guste, vamos a agregar, ya después de unos 5 o 10 minutos, que el agua haya secado, en Entonces chequeamos a ver que nos sacan esta blanquita, la mía esta blanquita, ahí esta la cebolla, a mi me gusta la cebolla mas o menos que este asi a esta coccion, si la quiere dorar mas o cocinar mas es a gusto, aqui ya esta servida, aqui la serví con arroz blanco, habichuelas rojas con papa, espero que trate la receta y que les guste, no olvide de darle like al video, compartir y suscribirse para mas, gracias a todos.